Buenas noches, chicas. Hoy en día, cuando cae el mar de mar, se está por aquí. Es primero por mi, pero no se pierden mucho de prácticas, entre el camino y el camino de la vida. Hoy en día, hoy en día, hoy en día. ¡Au, au, au, au! ¡Au, au, 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 au! Todo lo que viene se va, todo lo que viene su tiempo es que da. Nosotros se le amó, nosotros nos alejamos, pero lo importante siempre va a pasar. Tú te cansaste y encárgate, que es el fin de la ciudad de la ciudad de la ciudad. Tú te cansaste y encárgate, que es el fin de la ciudad de la ciudad. ¿Qué no sabe? ¿Qué no sabe? ¿Qué te ha hecho? ¿Qué no sabe? Necesito saber Quedélo otra vez. Pantera, pantera, el río no es de la pantera, 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 El río no es de la pantera, Pantera, la guerra. ¡Venga bien! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!